Bueno, cordial saludo a los seguidores de casanareonline.co. Nos encontramos en el sector de la calle 60, más exactamente al ingreso de la vía que comunica o que da ingreso al barrio Llanolindo del municipio de Yopal, donde a esta hora se ha registrado un gran hueco precisamente sobre la malla asfáltica de esta vía principal que comunica acá con el sector del puente del caño Usibar de la 60. Es un hueco de gran tamaño, de gran magnitud, donde la comunidad precisamente está advirtiendo del gran riesgo que se puede presentar de colapso en esta vía, donde estaría prácticamente a punto de perderse la banca de la vía en este sector y donde también se ha venido presentando una gran emergencia desde hace ya varios días con el tubo del gas que cruza acá en este sector, donde la comunidad le ha hecho el llamado en reiteradas ocasiones precisamente a la empresa Cusiana Gas. También tenemos acá precisamente a uno de los líderes, Alessander Vela, él es líder comunal y líder social de este sector de la comuna 6, la comuna 7 del municipio de Yopal. Alessander, buenas tardes. ¿Qué podemos decir frente a esta gran emergencia que viven ustedes en este sector de la ciudad? Pues preocupados, como pueden ver en estos momentos, vea, dos vehículos turbos cargados con material ingresando. Esto es una emergencia que no podemos decir que sucedió y que no se tenía conocimiento. Llevamos desde el año 2018 en una organización de la comuna de la legalización y este ha sido uno de los primordiales peticiones que se le han hecho a las administraciones de turno. De hecho, hace poco hicimos una invitación a gestión de riesgo, teniendo en cuenta lo que sucedió aquí con el tubo del gas, que como podemos ver a la fecha, la reparación que hizo la empresa Cusiana Gas es una reparación casera que llamamos nosotros. Miren, pueden enfocar un tubo amarrado con cinta de peligro que según la norma no puede ir amarrado al puente, menos a donde hay un puente peatonal que de hecho no sé de dónde salieron los arquitectos que lo diseñaron que como se mira es el único puente peatonal que tiene el peatonal por la parte de adentro donde transitan los vehículos. Entonces, llevamos también cerca de ocho días informándole a NERCA de ese posta que tenemos allá en esa vivienda con un transformador el cual está, que se va también al caño, este otro posta que tenemos acá y pues a hoy la respuesta que nos da gestión del riesgo municipal es que ya están en estos momentos sentados mira, ahí viene un carro de premezclados que es un carro bastante pesado y que está poniendo en riesgo la vida de él, la vida de muchos transeúntes al transitar por acá se llamó a tránsito, pero tránsito dice que la responsabilidad es de obras se le está pidiendo al secretario de obras que inmediatamente cierren la vía para evitar una tragedia que es evidente ustedes miran acá la socavación y las grietas que ya está haciendo este puente por donde se va a ir la bancada o sea, esto ya está a punto de derrumbarse y si no se toman medidas inmediatas vamos a tener que lamentar aquí un vecino o un familiar que Dios no lo quiera se nos vaya en esta bancada por negligencia de la administración municipal y departamental porque pues para mí esto es una emergencia y es algo que se había podido evitar hace tiempos ¿La socavación es en el terreno, en todo el sector prácticamente del Caño o cómo se está registrando precisamente porque vemos que el hueco ya es bastante profundo? Esto es una socavación porque se ha venido evidenciando como yo les digo desde el anterior de administraciones desde el año 2018, 2017 que yo hago parte de los residentes de esta comuna lo he evidenciado, lo hemos denunciado de hecho existen los oficios desde ese entonces y pues ahora sabemos de que están canalizando los caños para mejorar la visión y pues nuestra ciudad pero esto ¿qué hace? de que todas estas canalizaciones le aumenten el caudal al caño y como ustedes pueden enfocar hacia abajo no solo es el puente, es todos estos sectores es esas viviendas que están a los alrededores la misma nueva esperanza en estos momentos está en riesgo enminente de estas familias de allá teniendo en cuenta la socavación que el caño está haciendo con las fuertes lluvias y pues que a la fecha en el tema especial acá del puente del barrio Santa Laura que ya pasaron un informe de hecho la comunidad hizo hasta un peritaje con unos drones y eso el bolsillo de ellos para radicar las evidencias y poder contar con el respaldo de las administraciones y pues hasta el momento lo que les comento la directora de gestión de riesgo del municipio el secretario de obras del municipio me informan por medio del dinero airo que ya se dirige para acá personal a verificar qué es lo que está sucediendo Alexander ¿desde qué hora están ustedes precisamente aquí en el sitio evitando que suceda una tragedia? Personalmente me enteré hace una hora que les avisé a ustedes para que vinieran porque pues ya está visto que esto toca es con redes sociales para que se tomen medidas y para evitar una tragedia aquí ya no hay que lamentar sino que tomar medidas y evitar lo primordial yo pienso que es que cierren la vía definitivamente y que la entrada se ingrese por la avenida primera porque no hay de otra Alexander veíamos hace algunos días también que incluso una mujer cayó de este puente precisamente pues por falta de señalización por falta de iluminación en este sector bastante accidentes aquí ya ha costado vida este puente por el tema de lo muy angosto que es una entrada principal ahora pues agradecer que tenemos la avenida primera en servicio y pues es mucho el ciudadano que transita por ese sector pero no deja a la gente de salir por acá el tema de como ustedes han evidenciado los carros grandes siguen pasando por esta vía y pues eso hace que el peligro sea más eminente ¿Esperará usted hasta que haga presencia gestión del riesgo municipal para poder evitar una catástrofe en este sector ya que pues son bastante los vehículos que transitan por acá y no con precaución precisamente? Sí, como usted puede ver pues la gente en su afán por llegar por salir piensan que es una rama nomás que está botada ahí y no se imaginan lo que está adelante de ello entonces pues vamos a estar sí, un ratito para evitar que cualquier ciudadano vaya a cometer el error de pasar por encima de esta rama y caiga a la superficie Mientras llegan estas autoridades ¿Recomendaciones para la ciudadanía que transita por ese sector? Preferiblemente no hacerlo de hecho a las empresas de transporte de las rutas que transitan por acá pedirles que hagan su ruta por la avenida primera con calle 50 para evitar una tragedia ellos pues que trabajan con personal residente del sector Alexander ¿El temor es que de pronto se desplome la superficie? Como ustedes lo pueden ver se nota ya por donde la superficie se va a ir ya se mira la grieta por donde se va a ir y eso se evidenciaba desde la denuncia pasada que de hecho yo la hice también y envié fotos por ahí a medios de comunicación para que el pueblo se enterara para que las administraciones se enteraran pero todo que saben que se está haciendo una mesa de trabajo de que se va a realizar pero mire lo que esperamos para poder hacer esto Bueno, ese es el llamado que hace precisamente este líder comunal del municipio de Yopal donde vemos precisamente pues un vehículo como él mismo lo manifiesta de tránsito pesado que pues debido al hueco que se encuentra acá de gran magnitud lo que se dice